Algo que me vuelve para la ropa Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo En el tipo que la dejé, como el chiquito en el amor En el tipo que la dejé, como el chiquito en el mundo ¡Sabor! ¡Ese pasito sabroso! ¡Ese pasito sabroso! Y así se va a irse y goza El restaurante La Panapa de aquí en tu pan de abril ¡Uy! Y esa guitarra como suena Y ahora viene con huevole abriendo ¡Uy! 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 Y a tú ¡Uy! Y a tú Y a tú Y a usted Y a tú Y a tú Y a tú Sí, pero venga Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Bienvenido que la deje, como el chiquito mirando Bienvenido que la deje, como los que están bailando Bienvenido que la deje, como los que están bailando Eso El chiquito está muy grande Te lavas de la cara y el monono 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 Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras, sonidas de amor, cómo me ignorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantará Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque en tu verdad me tocó El poder de mirada es en ti, cae la luz de tus ojos